¡Oh! 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 ¡Miren esto! ¡Es re fachero! ¡Hola, hola! ¿Cómo andan? Como era de esperarse, yo empiezo a hablar y acá viene Tito. Yo tengo mis teorías al respecto. Yo tengo mis teorías de que acá hay pinceles. ¿Por qué les digo esto? Porque es un... Miren esto. Es un tubito. ¿Sí? Y... Lo muevo y hace este ruido. No tengo idea qué puede ser ese ruido, pero... Como esto es un tubito... Me imagino que debe ser eso, excepto que vengan esmaltes así, uno arriba del otro y sean dos o cuatro esmaltes, no sé. Así que vamos a abrirlo porque me llegó esta mañana, bueno, al mediodía más o menos, y yo estaba... ¡Ay, Dios! ¡No quiero abrirlo! ¡No quiero abrirlo! ¡No quiero abrir! Pero no lo abrí por ustedes, así lo vemos juntas. Entonces, bueno, acá en el detalle dice... Nail tool, o sea, herramienta de uñas, nada más. Lo que podemos ver es que... Creo que salió de China, pasó por Miami, USA, y de ahí vino a mi casa. Eso es todo lo que yo sé. Vamos a hacer el unboxing, cirugía. Paren que no sé por dónde... Bueno, vamos a abrir acá de este costado. Tengo miedo... Como no sé lo que es, tengo miedo de romper algo también. Uy, este de burbuja está difícil, ¿eh? Está difícil. Ahí, a ver. ¡Sí! ¡Los pinceles! ¡Uh, me viene re bien esto! Miren, eso era. Pinceles. A ver, a ver, a ver. Me viene súper bien porque... Yo nunca le engancho la vuelta, ¿vieron? A los pinceles de Nailar. Supongo que son de Nailar. Ah, paren. Acá hay más para cortar. Vamos a hacer un ASMR. ¡Ah! ¡Qué bonito! Bueno, a ver si no hay más nada para cortar. ¡Oh! 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 ¡Miren esto! ¡Es re fachero! Esta es la marca. Es Just Third. Es la marca. Acá, ¿ven? Estas son las redes sociales en las que nos pueden encontrar. Se escribe así. Just Third Nail Art. Los vamos a probar todos. Y estos son... Es un kit, supongo. Ahora vamos a ver. Sí, dice set de pinceles para Nailar. Y estos no sé. Pero miren qué facha, por favor. Me encanta que sean Rose Gold. ¡Ah, no! Me vuelvo loca. ¿Cuál abro? Vale, vamos a abrir este. Porque quiero ver... ¡Ah! ¿Qué es esto? No dice, ¿no? Por ningún lado. No tiene inscripción esto, Dios mío. ¡Oh! Son liners. ¿Ven? Miren. De un lado y del otro. Distinta... ¡No! Me vuelvo loca. Esto me va a servir un montón. A ver si de una vez aprendo a hacer nail art. No, estos son súper largos. Súper, súper largos. Miren el largo que tiene esto. Todo el capuchoncito completo. A ver este otro. ¡Uy! Le quedó el capuchón acá. Bueno, ahí lo podemos ver igual. ¡Ay! Son muy lindos. Muy, muy lindos. Son todos diferentes, pero literal. No es que es un montón de cosas. O sea, son de distintos largos, distintos anchos. Y les juro que estoy viendo unos tan finitos que yo literalmente no tengo. Y no he encontrado. Porque ustedes vieron que yo tengo un montón de pinceles de nail art y no había visto estas cosas. Después vamos a ver tema calidad y demás. Pero están tremendos. Al menos lo que veo a simple vista. Muchas gracias. Muchas gracias por enviarme estos productos tan bonitos. Ay, ¿cuál me falta abrir? Creo que este. Sí, son todos de nail art. A ver. Creo que estos ya los abrí todos. Son todos liners. A ver estos. Si son más liners. ¡Oh! Son re facheros. Por favor, miren esto. Es muy facheros. Aparte tiene como glitter también. Ahí. ¿Ven que tiene como... ¿Se nota? Que tiene como glitter. A ver esto. ¡Oh! Esto no es de... ¿Cómo se llama? Liner. Esto me sirve para gel. ¡Uh! El de difuminado. Que el mío está hecho bolsa. Porque es malísimo el que tengo yo. Este está increíble. Está mucho mejor. ¡Uh! Miren si mejoro mi nail art. Gracias a estos pinceles. Y nos damos cuenta que yo no era tan bruta. Sino que tenía malos pinceles. ¡No! Tremendo, tremendo. Estoy re contenta. ¡Ay, qué lindo! Pará. No, no. Ya lo arruiné. Pero qué tarada. Vamos a dejarlo sin eso mejor. ¡Ay! Qué lindo. Estoy re feliz. A ver este otro. Este es tipo liner. Pero es más gordito. Los otros son como más finitos. ¿Ven? Que este es más gordito. O sea, para tomar más cantidad de producto. Este es lo mismo. Claro, los que yo tengo son más de este estilo. ¿Sí? Pero los otros, estos tipo animal print, si se fijaron, son mucho más finitos. ¡Ay, qué emoción! Estoy re contenta. ¡Qué lindo! Estos también, ¿ven? Son más largos, pero son más gorditos que los otros. Los otros son como ultra finos. Entonces van a venir perfectos para delineados y esas cosas que a mí con estos gorditos obviamente no me quedan bien. Estos son más para rellenar. A ver este otro. Ah, este es más de detalle. Sí, más de detalle. Chicas, estoy en una. ¡Oh, lengua de gato! Espectacular. Espectacular. ¿Y de este lado? ¡Ah, este miren! Es tipo almendrado. Puede servir para hacer 3D en acrílico. ¡Épico! ¡Ay, este lo voy a usar un montón también, eh! ¡Ay, quiero que voy a usar todos! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Ay, muchas gracias, Jaster, por sus bellos pinceles! Ahora podríamos agarrar una hoja, por ejemplo, y hacer una prueba de todos los trazos. Pero antes les voy a pasar la página web, por si quieren comprar, ahí en la página pueden comprar desde cualquier parte del mundo, no hace falta que sean de un país en específico, porque hacen envíos a todo el mundo, evidentemente. Si me enviaron a mí, que estoy en Argentina, imagínense. Así que está tremendo esto. O sea, a ver, a simple vista, ya saben que yo les voy a decir la verdad, ahora los vamos a estar probando realmente y después de que veamos la prueba, entonces, ahí, si quieren, hagan sus compritas, porque están tremendos. Vamos a ir trayendo una hoja. Voy a usar gel paint para que esté bien pigmentado el asunto y entonces se vea bien. Ahí está el enlace de la página web. Acá tengo hojas. Ahora voy a agarrar... ¡Ah! Esto es un placer enorme. Vamos a hacer pruebas de estos brushes. Bueno, acá tenemos gel paint. Vamos a pasar un poquito una paletita, para mayor comodidad, con el pincel de silicona, porque recuerden que para hacer bien esta prueba, en realidad para usar bien cualquier gel paint, tenemos que mezclarlo un poquito para que todo el pigmento y el producto del que está hecho, el pigmento y el gel, quede equilibrado. Entonces, vamos a agarrar acá el producto y lo volcamos acá. Ahí estamos. Entonces, vamos a probar uno por uno y les voy a mostrar también cómo limpiarlo, ya que estamos. A ver, ¿con cuál empezamos? Ah, otra cosa. Vamos a ver una cuestión acá. Vamos a buscar el que era grande, el que tenía el lengua de gato. Acá. Este. Para que lo vean mejor el asunto, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo no puedo este pincel nuevo directamente usarlo con el gel paint que tengo acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque está duro. ¿Ven que está duro? Yo tengo que hacer fuerza para romperle su forma. Y no sé si se llega a ver a nivel cámara, pero cuando yo hago fuerza y lo muevo, sale despedido un polvillo, ¿sí? Cada vez que hago esto, sale despedido el polvillo. A ver. A ver, creo que esto está ahí. Ahí no se ve mejor. No sé si se llega a observar, creo que no, porque desenfoca. Pero sale... Bueno, ustedes cuando compren un pincel, hagan la prueba. Sale despedido un polvillo. ¿Ese polvillo qué es? Es... Ven este también, está duro. Está totalmente duro. Yo tengo que ejercer fuerza. Ahí está. Crack. ¿Bien? Y se despega. Este polvillo es pegamento para que el pincel mantenga su forma hasta que llega a tus manos. Imagínense que el pincel... O sea, todo esto, ¿sí? Lo fabrican, en una fábrica, literal. De ahí lo empaquetan, de ahí se almacena, de ahí se distribuye. Y esto viajó por todo el mundo. Lo mismo pasa con todos los pinceles. Entonces, ellos tienen que ponerle una cierta resina, un pegamento a esto. No, 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 Jaster, ¿sí? No todas las marcas de pinceles. Le ponen, ¿ven? Esto, para que mantengan su forma, para que a vos te llegue impecable para trabajar. Ahora, antes de usar cualquier pincel, ya sea para acrílico, para gel, para pintar con gel paint, para lo que sea, tenemos que hacer una limpieza previa de las cerdas. Porque si no, entonces vamos a estar usándolo mal, ¿sí? Hay que hacer esta limpieza con todos los pinceles. Cuando los pinceles tienen cerdas grandes, o sea, una cosa así, no como un liner, hay una técnica que agarrando una servilleta, todo esto tiene que ser siempre suave, ¿sí? Hay una técnica que agarrando una servilleta y doblándola en varias partes, una servilleta de papel, yo la doblo en varias partes, ¿sí? Ahí, por ejemplo, entonces acá tengo, ¿ven? Las hojas abiertitas, ¿no? Acá no, esta parte cerrada no. Pero esta de las hojas abiertitas, yo lo voy a sostener acá, y fíjense cómo pongo el pincel, ¿sí? De costado, y voy a hacer esto, despacito, ¿sí? Sin hacer mucha fuerza, voy a hacer esto a través de esas. Porque de esta manera se van abriendo, se van abriendo las cerdas, y se va saliendo todo este polvillo. Ya les digo, yo sé que en la cámara no se ve, pero imagínenselo porque yo lo estoy viendo en vivo y en directo. Esto los va suavizando porque justamente se va saliendo ese pegamento, esa resina, y acá lo importante es que no pierda la forma. Fíjense que si bien yo hice todo ese toqueteo y qué sé yo, sigue manteniendo la forma almendrada. Obviamente no está tan en punta como estaba recién con el pegamento, pero sí se mantiene. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado, ¿sí? Con el tipo lengua de gato. Esto traten de que les quede lo más parejo posible, porque si no así no sirve. Tiene que estar bien derechito, ahí, para que surja efecto. Ahí está, ¿ven? Que ahí se mueve más derechito. Entonces vamos a hacer esto con todas las cerdas y ahí está, ¿sí? Ahora sí, ya está suavecito completamente. Ya le hago así y ya no sale polvillo. Lo mismo con este. El siguiente paso va a ser con otra servilleta, no esta porque está llena de polvo. Y un vasito de vidrio limpio. Vamos a poner acá alcohol, simplemente alcohol. Vamos a mojar las cerdas del pincel con el alcohol, sin mucha vuelta, sin mucha fuerza, sin nada. Y vamos a mantenerle la forma, ¿sí? En este caso es lengua de gato, entonces no lo vamos a poner de costado, sino que siempre lo voy a poner de frente y con esto termino de limpiarlo. Lo mismo con el almendrado, lo humedezco bien, hago esto de frente, pero en este caso el almendrado sí podemos hacer como este movimiento que hacemos con los pinceles para acrílico. Cada pincel tiene su forma y eso hay que respetarlo. Cuando yo hago este movimiento y hago la limpieza, logro ver, a ver si la cámara lo capta, que en la puntita tiene restos del pegamento. ¿Se ve más blanquito? Esos son restos de esa resina que les digo, ¿sí? En este no nos quedó, en este se salió por completo porque lo puedo observar, pero en este sí tengo ese resto, entonces voy a continuar. Ahí está, a ver si se ve en la servilleta. Ahí, ¿ven ese puntito amarillito? ¿Se ve? Ese puntito amarillo es lo que le acaba de salir a esto de la punta. Genial. Bien, ya lo tenemos limpio y lo tenemos con la forma perfecta. Ahora, imagínense lo siguiente. Si este fuera un pincel de acrílico o, bueno, cualquier pincel que sea punta almendrada, lo mismo vamos a hacer con los liners, ¿sí? Para darle la forma en punta, solo se hace con los que tienen forma en punta, o sea, los liners y los almendrados. Con los lenguas de gato, no. Con los lenguas de gato simplemente apoyo un lado, apoyo el otro, listo. Ahora, con los almendrados y con los liners, lo que voy a hacer es, en vez de apoyarlo así y hacer forzita así, eso lo puedo hacer al inicio, ¿sí? Ahí, para el logroso. Pero después, para devolverle la punta, lo que yo voy a hacer es, levanto la cola del pincel, inclinado, ¿sí? ¿Ven cómo está ahí? Y voy solo moviendo la punta y voy girando el pincel. Giro, 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 levantando la cola. Y ahí me va quedando en punta otra vez, ¿sí? Esa es la forma de devolverle la punta. Hago esto y ahí lo tenemos. Perfectamente en punta, pero limpio. El alcohol tarda poquito en evaporarse, por lo tanto, ya después se seca y listo. Este pincel, tanto de un lado como del otro, ya está listo para usarlo. Los demás todavía no, porque si yo los uso así como están, los puedo arruinar. Por lo tanto, este lo vamos a guardar por acá y vamos a hacer la limpieza del resto de los pinceles. En el caso de los liners, a mí no me gusta realmente mucho perder tiempo con lo de la servilleta. Lo hago directamente despacito con el dedo. Es más fácil arruinar un liner que los otros pinceles. Lo hago con el dedo, separo las cerdas un poco, sale el polvillo. Todo esto tiene que ser suave. Si ustedes ven que yo lo hago rápido, pero porque ya lo he hecho millones de veces con millones de pinceles. Pero no lo hagan bruto, no lo hagan con herramientas metálicas. Yo he visto muchas veces que agarran el empujador de cutícula y raspan así, no sé qué. No hagan eso porque los arruinan todos. Entonces, unos toquecitos, se ablanda y ya podemos pasar entonces a humedecerlo con alcohol y vamos a, primero, hago una pasada así a lo largo. Y ahí vemos que un poco perdió la forma. Sigue el liner, pero un poco, ven que está medio abierto ahí, medio reseco. Entonces, ese primero es más que nada como para sacarle los restos de resinas que tenga. Ahora lo humedezco otra vez, levanto la cola del pincel, voy acomodando la punta y ahí me quedó cerrado otra vez. ¿Ven cómo está cerradito otra vez? Así es como lo voy a guardar. Porque de esta manera mantiene la forma. Ahora, vamos con este a hacer lo mismo. Toqueteo, toqueteo, toqueteo. Este ya está medio abiertito acá, este costadito. ¿Ven? Ahí. Vamos a ver si, sin hacerle fuerza ni nada, si lo podemos acomodar. Muchas veces pasa que un pincel por ahí viene con un pelito de costado. Voy cambiando la parte de la servilleta porque si yo sigo pasando por la parte que ya está mojada, estoy como pasándolo por un lugar sucio, ¿sí? Entonces, lo acomodo. Vamos a revisarlo. Y me doy cuenta, ah, perdón, me doy cuenta que ahí en la punta tiene una cosita blanca, ¿lo ven? Y yo tengo algo negro en la mano. Pero bueno, ¿ven la punta que tiene algo blanco? Son restos de la resina, o sea que todavía ese hay que seguir limpiándolo. Agarran la luz que tengan bien cerquita y los limpian uno por uno cuando tengan pinceles nuevos. Ahí está. Ahora de nuevo, lo vamos a mirar a la luz y ahora sí, no encontramos nada raro y ya nos quedó cerrado. En el caso de que yo no hubiese podido arreglar esos dos pelitos que quedaban sueltos, simplemente con una tijera bien chiquitita, pum, le corto los dos pelitos y ya está. Otra cosa, siempre que voy a meter un pincel, yo trato de hacer esto, por ahí, este movimiento para que ningún pelo me quede enganchado en las partes internas del pincel. Bueno, no se ven ahí, ¿ven? Para que en toda esa textura no me quede enganchado. Siempre trato de que quede lo mejor posible. Bueno, ahora vamos con este otro. Entonces, vamos a probar los que son para dibujar los liners más que nada. Entonces, acá tengo la hoja y vamos a empezar la prueba. A ver, voy a tomar acá el paint negro. Este más bien, como es cortito, nos va a servir más para hacer rellenos, Más que líneas específicas. Lo mismo, o sea, el del otro lado, porque si bien es un poco más largo, es como que es más para hacer relleno que para hacer un delineado. ¿Ven que los dos tienen el mismo ancho? Logro un grosor similar, pero distinto largo. Entonces, bueno, depende de lo que vayan a hacer. Pero si yo quiero hacer un delineado, digamos que la punta es medio gruesita. Por más que lo ponga súper vertical y apenita se esté tocando, me queda grueso el delineado. Entonces no me va a servir. Miren, por ahora lo que hago es sacarle lo grosso con una servilleta. Después, yo lo mojo en el alcohol y sigo sacando en la servilleta sin que pierda la forma. Si veo que no sale bien con el alcohol porque siempre queda un resto, entonces capaz paso a un poquito de removedor. No es lo mejor porque arruina bastante los pinceles y después tenemos el líquido limpio pincel. Este líquido sirve para limpiarlo, justamente. Ponemos un poquito en un dapen y lo humedecemos y vamos limpiando. Lo vamos a hacer después, ¿sí? Por ahora vamos a hacer la prueba acá de cada uno, entonces. Ahora vamos a probar este que es más finito, por ejemplo, ¿sí? Entonces agarro un poco de producto, descargo y obviamente con este y obviamente con este voy a poder lograr hacer... ¡Enfócate! Bueno, no quiero enfocar. Ahí está. Con este obviamente voy a lograr hacer líneas más finas. Cuanto más fuerte apoyo, más gruesa me queda la línea, obvio. Pero, si no hago tanta fuerza, logro una línea finita. Del otro lado es igual pero más cortito. O sea, finito pero cortito. También cargo de producto y ven, logro hacer algo parecido. Pero ven, si quiero hacer un detallecito, este me va a servir mucho. Este es el que les decía recién. Sí. A ver. Sí. Este es el que me va a servir para... ¿Paren qué se me gastó? Para si yo quiero hacer un delineado que me quede mucho más fino. ¿Ven? Comparen este con este. Estas líneas con estas. Y son muy parecidos. O sea, de largo son casi iguales. Lo que cambia obviamente es el grosor. Entonces esto lo usaría más para rellenar algo y esto es para delinear algo. Bueno, a ver, vamos con este que es más largo. Ven que agarra un montón de producto. Más allá de que yo descargue en la paleta un poco, igual el trazo, ven que es bastante grueso. Ahora, si yo por ejemplo quiero hacer, qué sé yo, un cuadrille. Bueno, creo que elegí el peor gel paint para hacer la reseña. Bueno, ahí está. Entonces ahí yo logro que me quede todo del mismo ancho. Ahora, con el otro lo que yo veo es que es un ancho parecido pero más largo. Por lo tanto, si la uña es más larga me va a permitir hacer una raya derecha. Bueno, derecha ponele. Pero parió. Es que yo, le soy sincera, no sé usar pincel tan largo. No es el pincel, no es el gel paint, es que yo no sé usar un pincel tan largo, la verdad. Nunca usé un pincel tan largo. No sé cómo apoyarlo. Hasta este largo sí te lo banco, pero fíjate que ni siquiera llegué hasta el borde con el producto. La verdad, no sé cómo apoyarlo. Bueno, tengo que practicar. Cuestión. Ahí tenemos estos. Ahora, este otro, por ejemplo, es como también súper largo, pero más finito. Entonces yo creo que si pongo acá y quiero hacer la línea con este, pero no. ¿Ves que no sé usar pinceles tan largos? Acá yo voy a poder hacer el mismo cuadrille, pero más finito. ¿Sí? Acá está la importancia de lo que les digo es que necesitan varios pinceles para hacer nail art. Tampoco tenés que tener un millón, pero por lo menos dos o tres de distintos grosores. Porque fíjate el grosor de esto y el grosor de esto. O sea, si vos querés delinear algo con este no vas a poder. Por más que tengas la, no sé, la supermano y bla. Este otro yo lo veo, sí, es que es lo que les digo. Para mí que es de un lado y del otro son el mismo grosor pero uno es más largo que el otro. Me da esa sensación por lo que estoy probando. ¿Sí? Ven que este grosor es muy parecido a este casi igual. Y lo mismo por más que yo acá fui re bruta y lo apoyé de más. Este es el mismo grosor que este. Ahora está este otro que... Ah, ya sé. Estos son los que yo les dije que hasta el fondo eran igualitos. Pero en cambio este es como del mismo largo pero en la punta en sí tiene como una liñita más finita. O sea, como menos coso, como se llama. Menos pelo en la punta. Entonces, si vos en vez de querer hacer la cosa así súper recta, vos querés hacer... Ahí está. Con la pintura se nota mucho más lo que les digo. Miren, quedó una minigota en la punta. Ojo ahí porque te mancha toda esa gota. Entonces esa gota hay que sacarla. Ahí está. ¿Ven lo que les digo? A ver, metí un súper zoom acá, se puede. Ahí. ¿Ven la puntita? Esa es la diferencia entre un pincel y otro. Y del otro lado lo mismo pero más largo. No lo voy a hacer porque ya está. Se entendió. Funciona. Ahora está este otro que es más largo todavía que yo no sé cómo apoyarlo ni siquiera. Pero bueno, vamos a probarlo. Entonces agarro acá el gel paint y ya tengo que poner más gel paint. Es súper largo. Bueno, me excedí un poco igual. Pero fíjense cómo justamente el hecho de que sea largo por ahí para mí es un exceso, ¿sí? Yo con este con este de acá ya estoy. Para mí. Para lo que yo haría. Pero bueno, no sé, uno va evolucionando haciendo nuevos diseños y quizás querés hacer... Ah, ¿sabés lo que podríamos ver? Miren, ¿vieron que en el vivo anterior yo usé... Ahí está. Para ver, tal. En el vivo anterior yo usé un tipo así. Está, miren el largo de este. En realidad está bien que sea súper largo. Si yo quiero hacer un trazo, bueno, me quedo como el trasero, pero si yo quiero hacer un trazo que atraviese la uña, cuanto más largo sea mi liner, más fácil va a ser porque va a ser simplemente ir acostándolo, ¿sí? Y ahí mantiene la forma. En cambio, si yo quiero hacer este diseño mismo, simplemente hacer tres rayas con este... Uy, uy, uy. Ahora tengo que limpiar todo porque estoy haciendo un desastre. Si yo quiero hacerlo simplemente con este, miren lo que va a pasar. Bueno, lo que pasa es que estoy mejorando, pero quiero decir, esto hace un tiempo a mí me hubiese salido así. Primero el grosor, fíjense. Por más que yo hice todo el esfuerzo de levantar la cola del pincel para que quede finito. Igual de todas maneras se ve ahí el zigzag, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, como les digo, de tener varios pinceles. Bueno, me queda para probar este, que creo que es muy parecido a uno que yo tengo, a dos que tengo de Paris Night. Y este es lo mismo, es más como estos, para relleno, para hacer rayas más gruesas. Bueno, en fin. Y del otro lado lo mismo. Mi puntuación, a falta de este, paren, no hay puntuación hasta que no pruebe estos. Si, por ejemplo, yo hago ahí apoyo grueso y empiezo a soltar y a levantar la cola del pincel, logro, ven, esto. Poné el sumo ahí. Para eso son este tipo de pinceles, creo que ahora me quedó un poco mejor el asunto. Fíjense, empiezo con un piquito, apoyo y me queda más grueso y luego lo voy levantando y me queda mejor. Entonces, lo mismo, si yo hiciera esto, por ejemplo, bueno, sí, sí, por ejemplo, para hacer unas rosas o algo de eso, es conveniente usar este, para hacer, bueno, unas cejas, pero ponele que querés hacer unas rosas, unos pétalos, cosa que a mí no me sale, pero bueno, a ustedes les va a salir. En fin, bueno, ahora sí, puntuación, ya sé que me faltan probar el de difuminado y el de para hacer 3D en acrílico, pero yo ya me doy cuenta hacia simple vista que me van a gustar. Ya sé que me falta probar eso, pero mi puntuación por ahora es un 10, chica, ¿qué quieren que les diga? No le veo fallas, o sea, no le veo nada malo, nada. El envase es hermoso, que está bien, eso es lo de menos, pero les quiero decir, el packaging es hermoso, la función la cumple perfecto, son kits súper completos porque tenés de un lado y del otro, entonces se aprovecha muchísimo. Mientras voy a ir sacando así lo grosso en la servilleta, ¿sí? Cuando ustedes vayan a limpiar un pincel, lo grosso lo sacamos en una servilleta y después vamos a usar el líquido para limpiar los pinceles. No, de este lado está bien. Entonces descargo lo más grosso acá. Tenemos para hacer todos los trazos del mundo. Ahora sí, si con estos pinceles, chicas, no me sale el nailer, ahí sí que soy yo, ¿eh? Ahí sí que ya no tengo más excusa. Lo peor es que el otro día yo estaba a punto de comprarme unos liners nuevos, menos mal que no me los cumple, porque si no tendría 400.000 liners. Me iba a comprar unos nuevos justamente por este motivo de que me faltaban algunos. Por ahí estos súper largos, otros de detalle más finitos, como que no le enganchaba la vuelta a los que yo tengo, que ya sé, son muchos, pero no le enganchaba la vuelta a los que son para delinear. Pero estuve mirando y la verdad que son siempre los mismos los que hay en las tiendas de uñas y no veo ninguno nuevo que vos digas, bueno, a ver, vamos a probar con este, a ver si con este delineo mejor. Y no, 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 no le enganchaba la vuelta. Y lo que me pasa con los que son tipo universales es que son demasiado largos y me da cositas cortar alguno y cagarla. Esa es la realidad. Son demasiadísimo largos. No sé, no los encuentro como algo, o sea, no les encuentro la utilidad de para qué los usaría yo. No sé si me estoy explicando bien, la verdad, creo que estoy diciendo huevas, pero espero que me entiendan. Bueno, ahora el siguiente paso va a ser limpiarme yo, porque miren cómo estoy. toda manchata. Si están usando productos que se puedan curar en lámpara, por favor, alejen la lámpara de los pinceles, de la brocha, del pincel, porque claramente lo arruinan para siempre. El líquido limpia pinceles no te va a sacar el esmalte o el gel paint o gel de construcción o poligel que esté polimerizado sobre tu pincel. Entonces, ojo con eso. Ahora, bueno, entonces vamos a poner acá líquido limpia pinceles, ¿sí? Ahí está, tiene olor feo, sí, como todos los removedores y diluyentes del mundo, pero tampoco es tan grave, estamos acostumbradas nosotras a olores feos. Vamos a agarrar unas wipes, voy a humedecer un poco el pincel y lo voy limpiando acá y ven cómo quedó ahí todo el esmalte. Ahora, primero le saco el exceso, ¿sí? Ahora lo mojo un cachito en el alcohol y le devuelvo la forma. Listo, completamente limpio y volvió a su forma. Si necesitan un poco más de fuerza, siempre piensen cómo lo van a apretar, cómo lo van a pasar, nunca deformen la punta del pincel, ¿sí? Por ejemplo, yo acá lo humedezco en el líquido limpiador, ¿sí? Paso por la wipe. Ponele que yo necesito un poquito más. Fíjate lo que hago. Lo hago un sanguchito de costado, como un taco, no como un sanguchito, ¿sí? Como un taco. Y ahí limpio. Me queda acá el resto del producto. Bueno, en este caso ya se había salido. Vamos con otro. Este, por ejemplo, que está re sucio, ¿sí? Lo meto en el líquido limpia pinceles, que salga, que se diluya el producto. Lo paso por la wipe, va saliendo el producto. Lo mojo otro poco si es necesario y va saliendo el producto. Ahora, ¿ves que necesitas apretar un poquito? Bueno, lo pones así, apretas acá suavemente y manteniéndole la forma lo pasás. Ahí nos quedó, ¿ves? El resto del producto de lo que apretamos recién que lo pusimos acá. Por ahí vas a necesitar apretar un poquito, moverlo así un poquito, pero nunca deformándole la punta. Esto más que nada es importante para pinceles como este cuadrado o los, ¿cómo se llaman? O para los almendrados, por ejemplo, si yo quiero limpiar este, que bueno, está limpio, pero lo humedezco con el líquido limpia pinceles. Y si yo necesito apretar, voy a apretar así, de acá a acá, manteniéndole la forma. Nunca voy a apretar así, ¿sí? Si yo apreto así, lo estoy deformando y yo necesito mis pinceles en el mejor estado posible para que cumplan su función. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer esto un poco más rápido que vayan saliendo todas las partículas del gel paint negro y si nosotros vemos que no se termina de salir mucho, entonces quizás necesite quedarse un ratito en el líquido. Pero acá hay un tema también, el pincel nunca puede quedar así, nunca puede quedar aplastado ahí porque pierde la forma. Para eso existen unos vasos, que yo tengo ahí arriba pero no sé si llego, que vienen con un ganchito para sostenerlo. Yo una vez lo dejé y me lo olvidé. Pero vienen con este gancho, entonces vos lo pones ahí y queda colgando, ¿sí? Y no toca el fondo. Después lo voy a limpiar ya que lo bajamos. Entonces ahora sigo, ¿ven? Y sigue saliendo negro. Entonces, este por ejemplo es uno que merecería quedarse un ratito ahí colgado con el limpia pinceles. Va a haber algunos que van a salir más rápido que otros. Ahora, esta limpieza es una limpieza profunda, la del limpia pinceles, que no hace falta hacer cada vez que los usamos, sí hace falta con lo que nos queda. O sea, cuando vos ves que tenés producto ahí como este caso, el negro, y sí, vasos de falta. Porque un poquito que le de la luz de la lámpara y ya arruinaste el pincel. Ahora, si por ejemplo vos ves que con lo que limpiaste con removedor, por ejemplo, ¿no? Y salió perfectamente, listo, ya está. No necesitas pasar al líquido limpia pinceles, pero a mí muchas veces me resulta mejor este líquido que el removedor. Depende de cada producto que estés queriendo retirar, etc. Ahora, ¿cuánto tiempo dejarlo? Bueno, es relativo. Este producto, al igual que el removedor y que la, ¿cómo se llama? Que la aceitona, que el alcohol, etc., se evapora. Por lo tanto, no es que lo dejas un millón de horas y dejas que se evapore, sino que, no sé, lo dejas un ratito y te vas fijando. Si es necesario dejarlo más tiempo, lo dejas más tiempo y si no, no. Si no, ya lo podés sacar y después ya te digo. Lo limpiamos con alcohol para devolverle la formita y listo. Acá ya casi se me evaporó el alcohol. Voy a tener que poner un poco más. Y bueno, muchas gracias a JASTER. ¿Cómo la tengo? ¿Con qué es una B? Es JASTER Nail Art. Muchas gracias JASTER Nail Art por enviarme estos dos sets de pinceles. Están increíbles. En la cajita de descripción les voy a dejar el enlace para que puedan hacer su compra de estos excelentes pinceles que, evidentemente, están muy buenos. Ya me los van a ver usándolos. en un montón de videos porque a partir de ahora se viene una etapa muy Nail Art. Ya sé que lo dije muchas veces pero esta vez es en serio. Pero tengo sorpresas al respecto que luego les contaré. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau!